En uno de mis cumpleaños me dieron un buen regalo Que desde que me lo dieron a mí siempre me ha gustado Es el que a mí me acompaña por donde quiera que voy Un lindo y bello perico que a todos les encantó ¿A quién, a quién, a quién? Pues no ¿A quién no le gusta el perico? ¿A quién, a quién, a quién? Pues no El perico cantador ¿A quién, a quién, a quién? Pues no ¿A quién no le gusta el perico? ¿A quién, a quién, a quién? Pues no El perico cantador Le gusta el chichir, a Pito también Y a uno que otro artista lo hace feliz A los fronterizos y la rebelión Y a una gran cantante que es Marta Marín A los de la banda, puro Culiacán Y a mi copa el tata cuando casaba Es canta re bonito mi lindo perico Y es nacido también en mi Culiacán Un parco lo tiene por nombre Muy bonito y cantador Me despierta muy temprano Aunque no lo quiera yo La gente se ha encariñado Cuando lo llegan a ver Que cada vez que me miran Siempre preguntan por él ¿A quién, a quién, a quién? Pues no A quién no le gusta el perico ¿A quién, a quién? Pues no El perico cantador ¿A quién, a quién? Pues no ¿A quién no le gusta el perico? ¿A quién, a quién? Pues no El perico cantador, le gusta a Chichi, a Opito también Y a uno que su artista lo hace feliz, a los fronteritos y la rebelión Y a una gran cantante que es Marta Marín, a los de la banda puro Culiacán Y a mi compa el Tata cuando acasaba, canta re bonito mi lindo perico Y es nacido también en mi Culiacán Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Y hasta aparecen tus ojitos en el cielo Cuando te miro el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Si estoy dormido, estoy despierto, se me antoja Darte un besito en esa boca que provoca Tú eres la dueña de mi amor, yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras En mi delirio tu color, eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel de primavera Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Ahí en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hiciera un cariñito Y que me dieras de tu amor Haciendo lucero Y tu boquita del color de la cereza Tú eres la dueña de mi amor, yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras En mi delirio tu color, eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel de primavera Todavía era un niño y cuidaba en la sierra Un plantillo de amapola De pronto miré que iba por un arroyo La muerte acaba yo sola No le tuve miedo, aunque era muy chico Le hablé y le ofrecié un perico A señas me dijo que ahí la esperara Y andaba muy ocupada Se fue apresurada a cumplir su mandato No me mintió la maldita Esa misma noche mataron a Carlos Y al cucho de la haciendita Después por el camino queda el cajón Mataron a Izaguacosta Allá en otro rancho un llanto se oía Porque murió en los días Pasaron semanas que en esa región Se siguió matando gente Para que sembraran goma y mariguana Dio permiso al presidente Yo seguí esperando de vuelta a la muerte Porque quería ser su amigo Cuando regresó Luego preguntó Por el perico ofrecido Vente a trabajar A sembrar amapoda No más de mucho cuidado Puede divertirte Y usar el perico Eso no es ningún pecado Siempre que limpio mi chivo Me trae muy bellos recuerdos Y recuerdo uno por uno Los que mandé yo al infierno Por cruzarse en mi camino Y ahorita se están pudriendo Desde que maté el primero Algo raro me pasó Luego quise matar otro Y mis gustos Y mis gustos me los doy Me he vuelto muy delicado Desde esa fecha hasta hoy Todos tenemos talento Solo hay que saberlo usar El mío es el de quitar vidas Sin que me puedan pescar Este cuernito de chivo Nunca me ha hecho quedar más Y no es mentira, peda Para decir, pues, señor ¡Sállalo, lindo, sí, señor!